qué tal amigos estamos aquí nuevamente dando tips de arquería en este momento lo que hice fue retirar la mira de pines retiré la mira de pines quiero probar un scope de 2x para ver si nos funciona quitarme las gafas ya que no alcanzo a ver los pines sin las gafas pero a tiempo de frío me tocó este tirar y estaba muy se me empañaban los lentes en tiempo de frío le cambié a un scope de 2x vamos a ver qué tal funciona ya estuvimos haciendo las pruebas veo perfectamente para mi gusto le cambiaría el sticker del punto naranja por un poquito más grande pero realmente si veo muy bien entonces vamos a probarlo toda falta probarlo a más distancias ahorita apenas lo estoy alineando vamos a ver qué tal funciona vamos a checar el punto y y y y y y